Evo Morales llegó hasta Argentina, llegó pues hasta este sector de Santa Fe, donde Evo participa pues en la Feria del Libro y llegó para presentar un documental. También Evo Morales se pronunció sobre la elección ocurrida en Brasil. Evo mencionó que el imperio pierde hegemonía y al perder usa la violencia para buscar de dominar. Evo también mencionó que la victoria de Lula es importante. La victoria de Lula pues es importante para ir consolidando este bloque de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Evo Morales también mencionó que lo ocurrido en Bolivia no solo fue un golpe de Estado político, sino fue un golpe de Estado al modelo económico. Evo Morales mencionó que sueña con una Bolivia siendo potencia en el litio. Evo también se ha pronunciado de acuerdo a lo que viene ocurriendo en Brasil. La verdad que aquí hay en plan, está planificado, y esto estaba desde antes, está planificado darle un golpe de Estado al electo presidente Lula da Silva. Entonces hoy Jair Bolsonaro está aplicando pues la misma receta que aplicaron en Bolivia, cuando ganó el presidente Luis Arce Gatacora, buscaban de que el ejército, una junta militar, se haga cargo de gobierno. Y algo parecido está sucediendo en este momento en Brasil. Aunque sale pues Bolsonaro a decir que él quiere paz, pero por lo bajo está moviendo a sus organizaciones para buscar de boicotear estas elecciones que ha ganado transparentemente el electo presidente Lula da Silva. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención sobre este tema del expresidente Evo Morales desde la Argentina. Muchísimas gracias a honrados como santafesinas y como santafesinas. Y bueno, obviamente aprovecharlo para que tenga la prensa de la ciudad y de la provincia un contacto. Así que muchísimas gracias presidente, para nosotros es un honor que nos esté visitando. Y obviamente reafirmando nuestro respeto y nuestra admiración por el pueblo de la hermana querida República de Bolivia. Bueno, muchas gracias hermanos, hermanos de la prensa. Estamos en Santa Fe, invitación del hermano Leandro, más conocido como Chico. Es ordenido el apodo. Y muy contento, muy contento de estar en Santa Fe, conociendo un lugar. Como decía, participé en la feria, en el libro, presentando un documental sobre los golpes de Estado. Pero también gracias al hermano Oscar La Borde. Su personal me comentaba bastante sobre el día a día. Acabo de informarle, más tarde vamos a visitar estas plantas. Comentarles que en Bolivia tenemos un problema muy serio, el tema de la subvención a líquidos. Importamos crudo, importamos diésel, gasolina. Y con los conflictos armados de Ucrania, Rusia, ustedes saben que el petróleo se disparó. Y ahí tenemos problemas. Y tengo mucho interés, como presidente del MAS y PSP, el momento político más grande de la historia de Bolivia, pues conocer y aportar sugería a nuestro gobierno mucho hace, David, Chocobanca, presidente y vicepresidente. Siempre compartimos gestiones públicas. Por eso, acá, a compartir esta clase de experiencia en Santa Fe, que es muy conocido por el tema de la agricultura, de la minería, agrícola fundamentalmente. Y la semana pasada también visité un equipo de técnicos a Bolivia para conocer las políticas sociales. Hace tiempo vino la ministra de la mujer de Argentina para conocer las políticas sobre la agilidad de género. Es una linda experiencia que tenemos como país vecinos, hermanos, entre Bolivia y Argentina. Nuevamente, agradecer por la invitación a esta visita a Santa Fe, Argentina, y muy contento. Gracias. Ya saben muy bien cuando la prensa, impulsamos el Estado plurinacional, que es la plurinacionalidad. Es la unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad. Hay problemas en el mundo y qué mejor les tomaba abajo a cortar cómo unirnos para enfrentar los problemas que se presentan en lo económico, financiero, financiera, energética. El tema de alimentos, todo una responsabilidad cuando hacemos política. Nuevamente, hermano, gracias por la invitación. Somos compañeros, hermanos de la lucha, pues compartimos con muchos. Nuevamente desde acá, agradecer al pueblo argentino, a Buenos Aires. Yo viví 11 veces exactamente en Argentina. Y linda la experiencia. Los bolivianos cada viernes sábado venían con su verdura, casi instado a un mercado de verduras. Los hermanos argentinos venían, tocan timbre, Evo, Masarito, ya está la carne, compá. Lindo es el cariño de todas y de todos, por eso tengo mucha deuda a la gran vicepresidenta, a la gran vicepresidenta, al pueblo argentino, a los futbolistas, deportistas. Impresionante. Somos muy solidarios y los complementamos con el bien de la vida y de lo maniado. Muchas gracias. Evo, tenemos algunas preguntas, muchas de ellas se repiten, de las periodistas que están acá. Una de ellas es, su opinión sobre las elecciones en Brasil, y si ya tuvo comunicación con Lula, fue la que hubo. Bueno, no quise molestar a hermano Lula, bastante simple, pero me convivico a sus personas de campaña, personas cercanas, nuestro respeto, nuestra admiración, el compañero Lula. Cuando yo estaba candidato, por primera vez Lula, me oriento bastante, y cuando gané la presidencia, Néstor Kirchner me ayudó también bastante, muy solidario conmigo. Yo, para ser dirigente sindical, pasé talleres, pero para ser presidente, ningún taller, ningún seminario. Yo, bueno, no le damos el ron aprende, y ahí estaba Lula, Kirchner, Cristina, Hugo Chávez, que era la primera división. Fidel, nunca he olvidado a Fidel, por su apoyo en los primeros años de gestión pública. pero lo que yo veo en Sudamérica especialmente es una debilidad democrática de los pueblos contra la dominación extranjera lo que me preocupa es este problema que viene de Estados Unidos soy sincero, soy directo, por historia y por vivencia somos antitoralistas los políticos indígenas entonces cuando el imperio pierde economía acude a la violencia cuando el imperio está en decadencia apela a las armas y a las balas esa es la situación que estoy viviendo solamente me preguntaba por ejemplo el presidente Obama, Donald Trump organizan un grupo de Lima un grupo de Lima compuesto por expresidentes de Argentina ahora va a ser de Brasil, de Perú, de Chile de Colombia en especial México ahora nos preguntamos dónde está el grupo de Lima y para qué era el grupo de Lima para derrotar a Nicolás Maduro así en Venezuela sale la situación económica y respecto a la generación tanta agresión con bloqueos económicos inclusive pues cerco militar ahora es totalmente diferente y no hay ese grupo todavía para derrotar o tumbar al hermano Nicolás Maduro a eso yo digo que es una revolución una subversión democrática puedo comentarles un jovenzuelo estaba con Fidel y en estas reuniones una vez me tocó estar una conferencia o con Fidel y un evento internacional en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba y la empezó 5 de la tarde con la clausura habló hasta media noche y después me llamó a comer y vamos a comer subimos al primer o segundo piso a cenar a las 2 de la noche yo quería saber en mi primera reunión 2003 Fidel le hablaba que la revolución de salud de la educación salud de la educación a qué hora me va a hablar de armas, de balas de dónde se compra armas, balas eso quería saber de Fidel para hacer la revolución y ahora a las 5 de la mañana entran sus colaboradores y dicen comandante he votado en el aeropuerto tiene que viajar hasta las 5 de la mañana sólo me ha hablado de salud de la educación esos grupos internacionalistas están en la África de San América Latina yo pensé que Fidel era médico me ha dicho abogado, doctor y finalmente yo pregunto Fidel comandante de dónde tengo que comprar armas y balas para hacer revolución en Bolivia y Fidel me dice no, 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 no ahora la revolución se hace con la conciencia del pueblo y con votos y no con armas tantas horas de manos esperadas que no hables de armas y balas y finalmente yo dije Fidel es Fidel y ahora nos falta así como Fidel como Hugo Chávez como Néstor Kirchner pero estos resultados de Lula en Colombia da mucha esperanza a los medios populares en Sudamérica y una esperanza también para América Latina me ponen hacia el centro y le voy a hacer un par de preguntas más aquí va después de tomar bien todas las cámaras y todo el tiempo acá listo querían saber también sobre el ritmo personal que vivió en su país después del golpe que sintió cuando vio el intento de magnicidio cuando la presidencia Cristina lo que hace un momento decía que cuando el imperio entra en decadencia acudan las armas magnicidio genocidio es parte de eso porque en Bolivia el MAS IPCP es el momento político más grande de la historia de Bolivia y con todos los récords sobre todo un dato Bolivia su funda en 1825 a 2580 años con cuanto del PIB nos deja 9000 millones de dólares desde la fundación de la república en 1825 hasta 1937 primera nacionalización de los récords naturales más de 100 años de saqueo 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 el año 1937 nacionaliza el petróleo los récords naturales y esa nacionalización dura dos años el 39 otra vez la privatización mediante el golpe del Estado de 39 hasta el 69 30 años otra vez de saqueo llega Marcelo Santa Cruz como ministro ministro de minas y petróleo al reloj presidente nacionaliza dos años otra dura 71 dictadura de avance otra de privatización esa es la historia saqueo y saqueo y llegamos nosotros democráticamente en 2005 2006 nacionalizamos los recursos naturales el primero de mayo de 2006 a partir de ese momento empieza a cambiar la situación económica del país y me acuerdo las empresas petroleras dijo no vamos a invertir nuestro decreto suprueba de nacionalización si quieren se quedan ahora con 18% 82% va a ser para los bolivianos mejor se prestan servicios y no ni siquiera como socios cuando amenazó públicamente no vamos a invertir y tengo un libro de acuerdo a nuestro que ya va a tener Evo me dice los privados no quieren invertir si le digo no quieren invertir no importa convoca la prensa y se va a llamar convoca la prensa me llama telefónicamente dice Evo si los empresas no quieren invertir yo voy a invertir en Bolivia se acabó el cuento de decir no voy a invertir no voy a invertir y por eso tengo mucho respeto mucha admiración pero lo honesto dijiste puedo comentar también cómo es una gestión pública que va la Cristina y entonces esta nacionalización nos ha ayudado bastante para cambiar la situación económica del país si en 2005 si en 2005 era 9 mil millones de dólares del TIP al 2019 el golpe de estado llegamos a 42 mil millones de dólares del TIP del TIP 2005 cuánto era de inversión pública en Bolivia 600 millones de dólares el 70% de los 600 millones de dólares eran concretos apenas el 30% del Tesoro General de Nación en 2009 programados más de 8 mil millones de dólares de 600 millones de dólares a ejecutados más de 7 mil millones de dólares imagínense el profundo cambio eso ha sido sentando la soberanía económica en mi país por las nacionalizaciones la luz eran los ingleses entre la telecomunicación móvil era de los italianos usted sabe como siempre el gas era de los europeos y recuperamos los estructurales entonces cuando recuperamos los estructurales a él era el imperio a traer a partidos a los líderes políticos con demandas así como a Lula yo me acuerdo cuando cuando estaba en el proceso contra Lula el juez no sé cómo se llama que decía no tengo pruebas contra Lula pero convicciones por convicciones me entró a la cárcel ahora sale a la cárcel y es presidente presidente electo hermano Lula entonces usan mentiras calumnias corrupción narcotráfico ¿no? terrorismo para acusar a los a los dirigentes políticos saben que algún dirigente nunca van a claudicar en su posición ideológica en el caso de María Cristina Fernández intenta intento de magnificirlo que más no tendrán preparado pero todavía no faltan traidores por ejemplo Ecuador no puede creer como su vicepresidente el hermano Correa que se vuelque y procese a su presidente y otra vez llego a convencerme unos somos de convicción nuestros son de ambición o de actuación esa es nuestra diferencia ojalá las nuevas generaciones no cometan ese error acá por lo menos dentro del mundo indígena originario en los movimientos sociales en Bolivia somos de convicción revolucionaria pero de convocación democrática hace un ratito Evo habló de los recursos naturales y una pregunta que también se repetía era la experiencia del litio en Bolivia de que manera ve eso en el resto de América Latina y de que manera se puede resolver esa tensión entre la transición energética y el extractivismo de los bienes comunes ¿Cómo resolvieron ustedes eso en Bolivia? En mi experiencia como presidente de esta gestión de casi 14 años de en Bolivia yo experimenté algunas negociaciones que no me gustó bastante por ejemplo en 2010 me invitó a Corea del Sur la tarea del presidente a hacer buena gestión de inversión de cooperación de complementaridad como países no solamente suramericanos ni latinoamericanos sino también con el mundo entero y yo me acuerdo con Corea del Sur después me llevó a ver una planta una industria de baterías de litio interesante pregunto ¿Cuánto cuesta? 300 millones de dólares y una día hagamos su gemela en Bolivia porque nuestras reservas de internacional estaban creciendo cuando yo llegué las reservas de internacional eran 1.700 millones de dólares en 2016 en 2017 llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales yo dije en ese momento ¿cómo no poder conseguir 300 millones de dólares? una deuda interna y le dije yo garantizo la inversión hagamos su gemela los coreanos no no pero nos piden tener materia prima para su planta para su industria ahí me di cuenta perfectamente que los países industrializados solo nos quieren a los latinoamericanos para que puedan garantizar materia prima es el tema de fondo pero no no gracias al hermano vicepresidente Álvaro García dijimos en la reunión pequeña empezaremos empezamos de laboratorio plantas pilotos al laboratorio contratamos expertos internacionales arrancamos con la industria de aritio ya en 2018 llegamos a la primera industria de cloruro de potasio en muchos mercados en Brasil especialmente y estaba previsto ah teníamos una planta piloto de carbonato de aritio eh que procesa mil toneladas ahí pero empezamos con la primera planta de carbonato de aritio que tenía que estar acabado dos mil veinte que tenía que procesar cincuenta mil toneladas año ahí viene el golpe de estado el golpe de estado no solamente ha sido el gringo aritio perdone sino fundamentalmente a nuestro modelo económico y mi experiencia mi experiencia el capitalismo el imperialismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que los modelos económicos implementados por neoliberalismo bajo suterejas del capitalismo su golpe de estado a nuestro modo económico porque los trece años de gestión pública seis Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica me acuerdo siempre una vez con el expresidente Macri se le acerca y me pregunta me pregunta Evo ¿cuánto va a ser el crecimiento económico en Bolivia este año? me dice vamos a llegar a cerca 5% y ¿qué hay que hacer para eso? yo solo dije hay que en la situación de los recursos naturales porque gracias a eso hemos empezado a cambiar la situación estaba en plena empezamos porque teníamos un proyecto de 41 42 plantas unos 16 plantas solamente para litio material de litio carbonato litio hidroxido de litio otros productos otras plantas para subproductos pero también para insumos y tenemos alianzas con algunos privados bolivianos o sudamericanos para no importar insumos para la gran industria ahí viene el golpe de estado mira estamos revisando los datos la tonelada de carbonato litio ha llegado 78.000 dólares ponemos 70.000 si producíamos si esta planta generaba 50.000 dólares 7 por 5 35 1.300 millones de dólares ahorita está ingresando algo al bolillo como la derecha como el golpe del estado aquí quiero decir un resumen compañeros hermanos de argentina qué lindo qué lindo sería qué hermoso sería en plan que los estados industrialicemos nuestro litio yo sueño yo sueño que también sea más potencia en agua en agua y eso litio litio puede ser potencia entre argentina bolivia ojalá chile eh México ya nacionalizado por el presidente de México muy interesante estamos compartiendo experiencias el presidente de México fui a ver de nuestras plantas de adicto en el salario de millones eh hermano Lucho del presidente ha retomado todo el problema que teníamos siempre cuesta empezar otra vez después de tanto perjuicio que nos hizo el golpe del estado de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra eh mira cuando la derecha pierde no reconoce a su derrota y apela a la violencia cuando con Lucho Arce presidente David Choquebanca vicepresidente ganamos los ex ministros del gobierno de facto se estaban pidiendo de rodillas en los cuarteles pidieron una junta militar que es a cargo del gobierno es lo que hizo el 2000 en noviembre de 2020 está repitiendo en Brasil la misma receta viene del imperio sin embargo estoy convencido que eh se va a consolidar este riesgo en Brasil eh sería importante que con ánimas internacionales que gobiernos democráticos sean de izquierda o derecha defiendan los resultados las elecciones el tratado constitutivo de Monazur sexualmente dice que el siguiente producto de las elecciones se respeta sean de derecha o de izquierda es la voluntad soberana del pueblo que elige el uno gano y tiene que respetar Bolsonaro y el espalda y que el espalda de todos de toda la elección latina y los gobiernos internacionales bueno muchísimas gracias a todas y a todos presidente de vuelta bienvenido a nuestra querida ciudad y obviamente el agradecimiento y el acompañamiento para estos dos días que nos va a estar acompañando muchas gracias eh